Excelencia y Trabajo, un podcast de Mireia Laseras con la colaboración de Espacio Areta. Fernando, qué ilusión tenerte hoy aquí con nosotros. Fernando es arquitecto, Fernando Vallejo, arquitecto, consultor y está trabajando en una firma, luego tú nos lo vas a explicar, que es una consultoría de transformación cultural a través de los espacios, por lo tanto llegáis a hacer también los proyectos BICG. Muchísimas gracias, Fernando. Y cuéntanos un poquito si sois consultoría, si soy transformación de espacios, qué es lo que hacéis. Mireia, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Areta. Y te cuento, BICG creo que es algo... que se ha formado de una manera muy especial, ¿no? Y muy, sobre todo, venimos de un centro de investigación, el Instituto Frankhofer de Alemania, que es el instituto de investigación aplicada más grande de Europa, donde estudiamos el trabajo del conocimiento, ¿no? Entonces, eso al final yo creo que te abre mucho el espectro para poder investigar, ver varios, analizar diferentes disciplinas dentro del entorno del conocimiento, ¿no? Entonces, BICG al final es una empresa donde investigamos y también aplicamos todo eso, ¿no? Que esa es la diferencia y que lo aplicamos en diferentes disciplinas, donde sí creemos que las personas, el tocar a las personas, el escucharlas, el trabajar con ellas, el llevarlas de la mano, Bueno, nosotros decimos mucho que llevamos de la mano hacia un cambio, cuando cambias a alguien, pues que alguien te sujeta de la mano, pues es lo más conveniente. Y eso es lo que hacemos tanto en las personas, pero luego lo que sí es, lo conectamos con diferentes disciplinas, ¿no? ¿Para qué? Para que funcione, para que esté alineado, ¿no? Lo conectamos con tecnología, lo conectamos con procesos, lo conectamos con espacios, que es precisamente también donde, digamos, yo personalmente he desarrollado mucho más ese aspecto, sin embargo, lo que sí es que hablamos todos estos idiomas, y esa es la, digamos, la diferencia o lo que nos hace especiales. Uno, que conectamos y siempre es una visión mucho más abierta a diferentes disciplinas, y dos, que sabemos hablar el lenguaje de las personas, el lenguaje estratégico, el lenguaje de tecnología, el lenguaje espacial, ¿no? Fernando, esto lo lleváis tan a la realidad de que los espacios transforman las culturas, o los espacios deben ser un espejo de las culturas, ¿no? Las dos cosas, que en vuestra oficina, que habéis renovado recientemente, se entra a la oficina a través de un bar, ¿no? Entonces, yo digo, no sé si es que es una empresa clandestina, ¿no? Para que no, o es que realmente tiene... No sé si nos lo puedes contar un poquito. Pues mira, básicamente lo que... Cómo nació esto, o esta idea, todo esto, ¿no? No una idea, pero simplemente fue... Sabemos cómo somos nosotros, ¿no? Entonces eso es lo primero, ¿no? Entenderte a ti como organización, como personas que le traen, dijimos, ¿qué queremos que sea nuestra oficina, no? ¿Qué queremos que pase, no? Y eso es cuando diseñamos un espacio, cuando hacemos algo, es la primera pregunta que nos hacemos, tanto en un metro cuadrado como en diez mil metros cuadrados, es, ¿qué queremos que pase en ese sitio, no? Y al final, dijimos, quisimos que sea un lugar de encuentro, un lugar divertido, un lugar que nos sintiéramos cómodos, un lugar donde también toda la gente y culturalmente fuera lo entendieran, y como somos nosotros, como es la gasolística del país, todo esto, dijimos, oye, pues el bar es por ponente el lugar de comunicación, ¿no? Más, más, más viejo que hay, o exactamente, que aúna todos estos elementos, ¿no? Y de ahí nació la idea, y dijimos, no, ya si lo hacemos, lo hacemos bien, ¿no? Porque normalmente, bueno, lo que tenías en las otras oficinas, o lo que habíamos tenido, pues era como un sitio ya dentro de la oficina, que era como un tipo bar, una barra y todo eso, dijimos, no, 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 es que tienes que entrar a un bar, ¿no? Y tiene que ser un bar, tiene licencia de bar, o sea, es totalmente, vamos, y, pero más allá de eso, de que la anécdota es un bar, es el reflejo de lo que somos como organización, el reflejo de lo que queremos que pase ahí, y esto es lo que nos debemos de preguntar siempre cuando estamos tocando un espacio y tocando una organización, ¿no? ¿Qué quieres que tu organización sea para que el espacio lo podamos reflejar? Cuéntanos algunas tendencias en las que estáis trabajando, sé que para vosotros es muy relevante, por ejemplo, hablar de ese hybrid mindset, ¿no? Como de esa mentalidad híbrida, ¿a qué os refiréis con mentalidad híbrida? Y esto después, ¿qué reflejo tiene en los espacios que generamos, o que estáis generando, en las oficinas en las que estáis trabajando, para que esto suceda, para que esa mentalidad híbrida realmente se plasme? Vale, pues mira, a lo largo de, digamos, tenemos 25, justo este año cumplimos 25 años, el próximo año, en junio, siempre habíamos entendido que, o siempre habíamos visto que ya la tecnología nos dejaba trabajar de una manera cada vez más híbrida, ¿no? Cada vez más flexible, ¿no? Ya, digamos que lo que tienes es, nosotros separamos a veces mucho lo que es las personas, la cultura, lo que entendemos y los objetivos estratégicos y todo lo que es de compañía, y luego el espacio y la tecnología son herramientas que te ayudan a poder lograr algo, ¿no? O sea, no es un medio, no son un fin, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues bueno, todos nuestros proyectos desde que nacimos han ido impulsando cada vez más esa cultura más híbrida, esa cultura de dónde, cómo y cuándo vamos a trabajar, ¿no? Y cómo se ha ido deslocalizando, ¿no? Y alejándose del dónde, si no, cómo, por qué, ¿no? Y entonces, lo que sí es cuando logras tener una cultura de trabajo híbrida es cuando todos estos elementos están alineados y coordinados. Y sobre todo, cuando el mind, o sea, aquí le llamamos el mind, la mentalidad de las personas se ha trabajado en eso, ¿no? ¿De qué te sirve tener la mejor tecnología que te puede tener lo que sea? Que eso lo pasas a golpe de talonario, la mejor oficina, la más chula, lo que quieras, pero cuando las personas no han entendido el por qué deben de cambiar a trabajar así, o el qué les va a beneficiar, el cómo lo van a hacer, el aprender, ¿no? Al final, bueno, han trabajado así quizá de una manera toda su vida y ahora vienen los cambios, ¿no? Entonces, también, por eso es el foco en la gestión del cambio, en acompañar a las personas para que esto funcione. Puedes tener lo otro y a golpe de talonario lo tienes y lo tienes rápido. Pero si no haces lo otro, si no haces las personas y no las tocas, van a seguir utilizando el espacio y la tecnología igual que la tecnología de hace 10 años y el espacio de hace 10 años. Cuéntame algún uso distinto que tengamos que hacer de los espacios o de la tecnología. Pues fíjate, no tanto el uso, y esto fue un caso que justo ayer estuve con este cliente, con esta organización, que ha sido un éxito, ¿no? Había un espacio de dirección, hace años que creamos espacio, entonces nos dijo el presidente, oye, vamos a comenzar a transformar mis espacios porque lo que quiero es dar un claro mensaje. Y ya después de ahí se transformaron todos los espacios, se hizo una transformación global en la compañía. Y entonces había el módulo de ellos, donde estaban todos los directivos y sus reportes directos, que básicamente los pusimos en un cockpit, a él y a sus siete reportes directos, para que se comunicaran, para que se vieran, para que se rozaran, con todas las salas alrededor de... para poder estar, vamos, atendiendo todas las reuniones o todo lo que sea, ¿no? Y eso lo que creo fue mucho acercarse, digamos, él a sus directores, ¿no? Y a todos sus reportes directos. Y luego también se hizo un espacio donde antes era pura sala de directivo, para puro directivo, sala de reunión, ¿no? Entonces, al final, hicimos un agora, con salas de reunión, con espacios de trabajo, con un café... Digamos que lo dotamos de qué queríamos que pasara ahí. Todo muy bien, oye, el espacio es súper chulo, la obra salió en tiempo y todo esto, ¿no? Ese espacio no hubiera sido un éxito si no se hubieran hecho las siguientes dos acciones que vinieron después. Y fue... ¿Y ahora qué hacemos? Ese espacio que teníamos siempre para directores, ¿lo dejamos solo para que lo usen los directores? ¿Lo abrimos al siguiente nivel? ¿Qué hacemos, no? Nos preguntaron. Sí. Y entonces fue cuando decimos, esto lo abres tú, de... Vamos, de poder... Todo lo abres para toda la gente de la compañía, para externos, para lo que sea, ¿no? Claro, viene el sentimiento de, o sea, de vértigo, de vértigo, ¿no? De, oye, siempre ha sido así, todo esto. No, 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 o sea, esto, nuestra recomendación es que lo abras, ¿no? Y luego dos, decía, ¿y qué va a pasar? Y le dije, bueno, pues junto con... Pues estábamos hablando con los de Inwell, estábamos hablando con la dirección para todo el espacio que iba a pasar ahí, todo eso. Y luego también con comunicación, ¿no? Y todos los eventos que hacían, formación, recursos humanos, todo eso. Entonces, al final, les dijimos, esto tiene que tener eventos todos los días, cosas, actividades que pasen. Y entonces comentan, oye, pero ¿cómo voy a estar dando yo una charla de algo a cierto sector? Y por al lado va a estar pasando alguien que va a una sala de reunión o que se queda a trabajar. Y nosotros decíamos, ¿y qué pasa? ¿No? Entonces, también era como vértigo a eso. Uno, al final decidieron abrirlo a todo el mundo, tú puedes ir ahí en ese momento, en cualquier momento. Y dos, hay eventos, hay vida. Entonces, tú vas a ese espacio y lo ves vivo. Lo ves que pasan cosas. Cosas que tú, hasta tú no tienes que haber estado invitado, pero de repente te llama la atención. Te encuentras a gente, es agradable para estar, tiene espacios abiertos, espacios cerrados. Bueno. Esto es interesante porque además es mucho más sostenible. Entiendo que el ratio de utilización es mucho mayor que si solo fuese para los directivos o para el equipo de dirección. Y a la vez, también el equipo de dirección, una cosa que a mí no me gusta decir, ¿no? Pero ve un poco al pueblo, ¿no? O sea, porque si no, tú puedes estar allí como en tu... En tu burbuja. Sí, en tu burbuja. Y pensar que las cosas son de una manera. Y luego, pues quizás en esas interacciones más cercanas, darte cuenta que realmente, pues quizás son otras. Las cosas que a la gente le preocupan o que el modo de trabajar, ¿no? Con lo cual, puedes estar batando varios pájaros de un mismo tiro, ¿no? O sea, que... Totalmente. Que en este sentido... Sí, 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 es algo que, bueno. Precisamente yo creo que desde BGG lo que hacemos es... Acompañar y convencer a los que toman las decisiones de los cambios para que estén tranquilos, para que estén seguros, para que sepan que funciona, para que sepan que con esto van a poder conseguir todas estas retos y temas que nos han contado desde antes, ¿no? Nuestra metodología que nos cuenta, ¿no? Yo quiero que la empresa sea así. Yo quiero que nuestros profesionales sean así, nuestras personas. Queremos lograr estos objetivos. Bueno, pues el llevarlos de la mano con mucho, digamos, con mucha empatía, ¿no? Porque al final para todas las personas los cambios son difíciles. También cuando te juegas una decisión. Importante, ¿no? Entonces, sabemos que los tenemos que acompañar, y sabes que los tenemos que acompañar a través de conocimiento, a través de experiencia, a través de también mostrarles más proyectos, más el mundo. Y decir, oye, mira, no pasa nada, vamos a ir con el señor Anito que ya lo pasó, ¿no? Y así como te estoy viendo, estaba justo hace dos años, estaba en este momento. Entonces, vamos, ven, vamos a hablar con él o con ella y te va a explicar cómo se sintió, cómo fue, en qué se equivocó, en qué... Que ha aprendido aquello. Y aprender, ¿no? Fernando, esto liga un poco con un concepto del que yo te he oído hablar, que me parece muy interesante, que es el liquid real estate, ¿no? O sea, que es ese poder utilizar los espacios de un modo muchísimo más flexible ya como concepción, ¿no? No sé si quizás nos puedes hablar un poquito de qué significa, qué consecuencias tiene, ¿no? Y cómo esto, bueno, pues cuál es tu percepción de cómo se va a ir desarrollando en el futuro. Bueno, pues sí, mira, liquid real estate básicamente es un término que hemos acuñado en donde entendemos... Han pasado muchas cosas desde la pandemia, pero también antes y en otras culturas y en otras localizaciones pasa mucho, ¿no? Quizás la Europa de ahora está muy sobrereglada, quizás podría decir, sobrenormal. Hay muchísima reglamentación en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, obviamente, para lo bueno es que no hay incertidumbre en muchas cosas, ¿no? Para lo malo es que te vuelves más inflexible, ¿no? El liquid real estate básicamente viene del concepto, entre dos conceptos. Uno, el espacial, que es la multifuncionalidad, ¿no? Y recuerdo, comentaba antes en alguna charla que hemos tenido, recuerdo en Japón, ¿no? Tú vas en Japón, vas en el metro y de repente vas en el metro, luego estás pasando por un centro comercial en las mismas escaleras y luego de repente pasas por un restaurante y luego estás en la estación y luego de repente apareces en unos videojuegos, ¿no? Entonces, es como una mezcla de muchos usos, ¿no? Y luego de repente te aparece al lado un hotel, ¿no? Y de repente en las cabines. Entonces, culturalmente, o así ha sido, es que la multifuncionalidad o los espacios se han combinado mucho, ¿no? Bueno, o si te vas a otro país, aquí estamos hablando de un país de desarrollado, si te vas a un país de desarrollado, pues yo recuerdo en mi México, pues, por la mañana es un taller de coches y por la noche es una taquería, ¿no? Una taquería, ¿no? Exactamente. En el medio de esto culturalmente. O sea, ahí tienes el mismo espacio, en la mañana, tarde es un taller y en la noche montan una taquería ahí, ¿no? No, obviamente, esperemos que salga de todo eso, pero pasan esas cosas, ¿no? Esos fenómenos que son muy interesantes, ¿no? Y sobre todo son muy interesantes para poder extrapolar a nuevos conceptos o a nuevas cosas que puedan romper tendencias o crear nuevas dinámicas en un ámbito muy, digamos, muy reglado, ¿no? O muy estructurado, como lo es este. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Al final ha pasado que, de repente, a los espacios de trabajo, y ya yéndonos, digamos, más en los espacios de trabajo, aunque esto está ocurriendo en todas partes, ¿no? Ya donde ahorita hay un hotel, ya también ves que también es un restaurante y luego el restaurante también luego en la noche se vuelve discoteca y luego de repente también te venden algo y luego también ya los centros comerciales, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ya casi no vas a comprar, sino vas a recibir servicios, y empiezan a mezclarse, o sea, está habiendo una fusión, una mezcla de todos esos usos que antes eran como muy aquí se vive, aquí se compra, aquí se trabaja, aquí pasa esto, ¿no? Y en los espacios de trabajo lo que sí está pasando es que, y conforme yo creo que se ha acelerado con esto de la pandemia, es que a la pandemia de repente al mercado de oficinas y de espacios de oficinas y donde hacíamos trabajo colaborativo, trabajo individual mucho, de repente, ¡bum!, de golpe y porrazo, de repente aparecieron un despacho para cada quien y metros cuadrados para cada quien en su casa, ¿no?, que posibles de usar. Entonces esto cambia totalmente el tema de las oficinas y para qué vamos a ir a las oficinas, ¿no?, y cómo se van a utilizar las oficinas y cuánto espacio necesito para las oficinas. Entonces te empiezas a replantear muchas cosas de cómo va a ser eso, ¿no? Y el Liquid Real Estate básicamente es esa combinación entre ese espacio que te tiene que dar y aportar como organización, con usos multifuncionales y luego también cómo lo tienes que sincronizar con las personas y los usos que tengas tú. Y eso es lo, claro que es complejo porque sí tienes que, pues, vemos ahora, ¿no? Oye, ¿quién quiere ir los viernes a la oficina? Pues nadie va los viernes a la oficina. Y entonces tienes un espacio libre. Oye, pero porque ese espacio entonces no se diseña de una manera tan flexible que mitad de todo el edificio de repente se vuelven salas de conferencia o se vuelven algún espacio que tú lo puedas luego alquilar, ¿no? Para un evento los viernes, un concierto o lo que sea, ¿no? Entonces esto es el Liquid Real Estate. Es el concepto de que ahora todo se va a empezar a mover y es líquido y es líquido en el sentido de no es del mismo uso que tienes los lunes por la mañana a los jueves por la tarde, a los miércoles, ¿no? O qué sé yo, los viernes. Ahora ya, si nos metemos en fines de semana, que ya de por sí la oficina y todo esto se usa demasiado como activo inmobiliario, ¿no? Es que eso ya también, bueno, es otra derivada más de, si nos metemos ya más hablando del Real Estate, pero es una barbaridad el desperdicio de espacio en las oficinas, en el uso, ¿no? Entonces, bueno, pues es ese término que estamos tratando de integrar también nuestros proyectos y que lo hacemos, obviamente, esos dos componentes, ¿no? El espacio, pero sobre todo es cómo lo vas a aplicar con las personas, con organizarte como organización exterior e interior, ¿no? Es interesante lo que has comentado justamente, ¿no? De tu querida patria México, donde hay ese taller, ¿no? Que después por la noche se puede convertir en una taquería y que pienso que quizás podríamos aprender muchas veces de otros países, justamente, no quizás que económicamente están más desarrollados, sino que tienen que ser más creativos para usar bien aquello que tienen, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pienso que habitualmente solemos pensar, ¿no? Pues en cómo desarrollar esas obras, digamos, casi gigantescas, ¿no? Y faraónicas, y más bien a veces tendríamos que aprender a economizar y a... Eso sí que es sustentable, para que veas. Es que eso sí que es sustentable, estoy pensando ahora aquí en nuestra querida España, pues que gracias a Dios, pues en las últimas décadas, pues con sus más y sus menos y sus problemas cíclicos, obviamente, pero que la mayoría de las poblaciones, bueno, pues ya más o menos con un cierto volumen, pues tienen sus polideportivos, tienen sus centros culturales, tienen sus centros de teatro y auditorios... Bibliotecas. Bibliotecas, y muchas veces tienen un uso mínimo, pues porque un auditorio se utiliza, pues el día que hay concierto y en algunas de estas poblaciones, pues puede haber muy poco uso, ¿no? O se han hecho pabellones sobredimensionados, entonces, pues el poder estudiar, ¿no? Pues eso sería algo muy sustentable, tanto económica como socialmente. Y ahí es donde viene, y luego también es las personas, ¿no? Tal vez una ciudad o un pueblo tiene eso, y si el alcalde o la alcaldesa se mueve y todo esto, y hay eventos y hay todo eso, esos espacios se empiezan a usar y va gente de otros pueblos, de otras ciudades, o sea, al final es, el espacio está ahí, y el espacio puede estar bien diseñado, medio diseñado o muy bien diseñado. Al final es, las personas, qué hagas ahí, qué actividad, qué toque, eso es también. Por eso es la importancia de no ver cómo ha aislado nada más. Sí, no, esto, yo creo que tiene muchas derivadas. Estoy pensando, hace unos años que fui a Guatemala, a una universidad, se llama la Universidad del Istmo, y es una universidad que es museo, ¿no? Entonces, no es que ellos tengan un museo, sino que en algunas de las facultades o algunos de los pasillos, pues han hecho un acuerdo con un museo, y ese museo cada año va cambiando las colecciones que pone en esas salas, ¿no? O en esos pasillos, con lo cual es una manera de llegar hacia un grupo que habitualmente quizás no es el usuario de los museos, ¿no? Pues que es el universitario, incluso de los primeros años, y a la vez utilizar un gran número, ¿no? Pues de obras de arte que si no muchas veces tampoco puedes exponer, con lo cual no quedan. Entonces, bueno, pues poder utilizar los espacios para varios fines, pienso que ahí ganaríamos mucho. Fernando, también habláis vosotros en algunos casos de un concepto que creo que va en la misma dirección y que también tiene sus matices en la sostenibilidad, que es el work adaptation, ¿no? No sé mucho si le tenéis una traducción o sí, pero quizás nos puedes explicar un poco este concepto que incluye y qué significa. Bueno, viene todo este de, estamos hablando de cómo se mezclan los usos, cómo se mezclan los espacios, cómo se mezclan las actividades y también en el mundo del trabajo ya empieza a haber, pues, muchísimas libertades, flexibilidades, donde el talento ya no necesita vivir donde tú vives, eso ha sido, digamos, también una explosión ahora, aunque antes se podía hacer, o sea, en realidad se ha visto, ¿no? Que antes, o sea, no pasó nada, o sea, en las mismas herramientas había lo mismo, simplemente era un tema de mentalidad, ¿no? Lo que había que romper, ¿no? Y en base a esto, lo que sí es, empieza a haber muchos, empiezan a haber nuevas dinámicas de trabajo, ¿no? Y se empiezan a inventar más términos y más cosas que tienen, ¿no? Entonces, este de workstation es básicamente de trabajar y vacaciones, ¿no? ¿Y qué es? Pues ahora ya una persona, uno puede trabajar al 100% desde tu casa, de donde quieras vivir, y luego, obviamente, también luego hay por periodos, ¿no? Entonces, al final esto también son oportunidades del real estate, que se vuelve a mezclar real estate, se vuelve a mercado y a otro mercado, que ya no solo es el de la oficina, y ese ejemplo es, ¿qué van a ser ahora las empresas de ocio, de turismo, con los hoteles, las temporadas bajas? Bueno, todo esto que antes también tenías, bueno, oye, pues empiezo a tener un nuevo perfil de cliente que es el nómada trabajador, el que yo digo, oye, pues mira, en mi empresa me he gestionado y al final me dan la libertad de irme dos meses a trabajar en verano a cualquier parte. Mira, yo siempre he querido estar o vivir en Brasil o estar, conocer mucho mejor la cultura de Brasil porque me encanta Brasil, déjame voy a vivir allá para allá. Y entonces es, ¿qué ofrece tanto todos los espacios de hotelé, pero de un Airbnb, de, bueno, toda esta oferta, entonces, al final es todos los servicios que alrededor se generan en este nuevo concepto, ¿no? De repente tienes más gente que se va a trabajar porque no son unas vacaciones, o sea, no son unas vacaciones al uso y que están, o pueden estar dos, ojalá uno pudiera estar dos meses más de vacaciones y todo esto, pero lo que sí es, necesitan un espacio para trabajar, necesitan tranquilidad, necesitan concentración, necesitan, pero luego, después de ese periodo de tiempo de trabajo, en realidad están de vacaciones o están queriendo hacer un Airbnb. Entonces, empieza a haber otros conceptos que se abren, ¿no? Y que se abren y que... Esto es muy interesante, porque como sabes, a mí me interesan especialmente muchos temas también relacionados, ¿no? Pues con esa conciliación laboral y familiar y uno de los grandes retos como sociedad es que los niños, ¿no? Pues en edad escolar y especialmente mientras necesitan supervisión, pues hasta los 15, 16 años, pues claro, tienen dos meses o dos meses y medio de vacaciones, los adultos no tienen ese periodo de vacaciones y ahí hay un desencaje entre uno y otro y esto puede ayudar en gran medida, ¿no? Pues porque si una persona, pues por ejemplo estoy pensando en los Pirineos, ¿no? Pues que tienen una ocupación habitualmente muy elevada aquí en España, ¿no? Pues durante el invierno, en la época, en la temporada de esquí, pero sin embargo en verano tenemos muchísimos hoteles que podrían ser de un precio asequible, ¿no? Incluso de media a larga estancia, pues de un mes, donde se podrían ir muchísimas familias, que los hijos tuviesen acceso, ¿no? Pues a actividades y estar en un lugar extremadamente sano y extremadamente saludable y esas personas podrían seguir trabajando porque efectivamente muchos de los trabajos, o sea, obviamente, ¿no? Pues hay trabajos que requieren esa presencialidad y esos tendrán otros medios, otras cosas que podríamos aplicar para flexibilizar o para mejorar su trabajo, pero en ese sentido yo creo que podríamos, por una parte, quizás darle una ocupación a esa España vacía y por otra parte desestacionalizar parte de esos elementos turísticos que ya tenemos instalados y que por lo tanto, ¿no? Pues cuanto mejor uso le podamos dar. Y por cierto, ¿no? Y ya que nos estamos refiriendo a que no todo el mundo tiene acceso a esa flexibilidad de espacio porque hay veces, bueno, pues que has de trabajar con una presencialidad que es la que requiere, por ejemplo, un entorno industrial. ¿Qué nuevos modos de trabajar, qué nuevos modos de organizar los espacios, qué nuevos... ¿Estás viendo en el mercado y danos una luz de esperanza, no? Sí, no, 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 la hay y también tenemos, digamos, hemos trabajado con muchas organizaciones dentro del aspecto industrial, ¿no? Y sobre todo aquí lo que vemos y normalmente lo que se crea son estas dos culturas, ¿no? Y pasa, lo del corporativo y lo del taller, ¿no? Que al final luego también te das cuenta y dicen, los del taller son los que sacan a veces mucho, mucho entre el trabajo, lo que va a ser, y ya se vio en la pandemia, ¿no? Fueron los perfiles que precisamente fueron las personas que nos quedaron adelante, nosotros muy sanos, muy seguros, en el entorno del conocimiento, nos quedamos en nuestra casita y todo esto, ¿no? Entonces, digamos que el trabajador del cuello azul, ¿no? Como se le suele nombrar, digamos, ha sido durante décadas el gran olvidado, ¿no? En esto, ¿no? Y ahora es cuando comienzan las organizaciones, las personas a darse cuenta todavía más de cómo pueden incidir en su forma de trabajo, en sus dinámicas. Estamos haciendo muchos proyectos en este aspecto y con muchas organizaciones. Hemos ya hecho, bueno, tenemos varias, pero recuerdo ahora, hicimos uno en el sector energético aquí en España, donde primero sí hicimos la transformación en su corporativo, que se mudaban, pero luego lo que hicimos fue transformarlo y llevarlo a esa transformación también a los espacios industriales, ¿no? Con toda su complejidad, ¿no?, que conlleva, y al final esa flexibilidad y estos elementos de beneficio hacia las personas no eran exactamente los mismos porque no se podían hacer por la misma naturaleza del trabajo, pero lo que sí es se buscó qué elementos, qué circunstancias, cómo podíamos ayudarle más y mucho mejor para que hicieran mejor su trabajo, para que tuvieran un mejor bienestar, para que se sintieran identificados con la compañía, para que pudieran hacer muchas otras cosas más que en su momento no se les había, digamos, ni puesto atención ni ofrecido, ¿no? Recuerdo que esos proyectos son muy gratificantes porque a ver si cambias, digamos, ciertos perfiles de los que normalmente no se tocan ahora, digamos que sí, muchísimos de nuestros proyectos sí están yendo en esa dirección, ¿no? Cuenta algún ejemplo de algunas pequeñas cosas que hayáis cambiado y que tengan un impacto positivo en la calidad de vida de esas personas en todo el industrial. Pues mira, el tiempo que pasaban, y esto es muy concreto, ¿no?, las órdenes de trabajo, ¿no? Estábamos en un sector energético donde está el proceso y no puede haber chispa alguna, ¿no? Entonces eso era a papel, ¿no? Y a papel como hace 40, 50 años, ¿no? Y les llevaba muchísimo tiempo, ¿no? Con la contrata, con los otros trabajadores dentro del proceso. Entonces dijimos, oye, ¿cómo vamos a hacer para que este proceso sea mucho más fácil, no sea tan estresante, no sea tan farragoso, no sea tan burocrático? Entonces se trabajó una tecnología especial para que eso fuera mucho más dinámico, para que fuera mucho más fácil, para que eso lo pudieran hacer tanto ahí, pero luego también lo pudieran hacer en unos espacios que les creamos, se llamaban las bases, donde ahí estaban ya en un mejor entorno que dentro del proceso. Se modificaron algunos procesos precisamente para que también esos espacios tuvieran todas, digamos, las comodidades que tal vez pudieran tener la gente en el corporativo, pues tuvieran esos mismos espacios que trasladamos del corporativo para que también los de la planta lo tuvieran, ¿no? Entonces, al final son ejemplos donde no es lo mismo, pero es parecido y es adaptarlo a la naturaleza, ¿no? O sea, la filosofía es la misma, luego la realidad, la esencia, ¿no? La misma, luego la aplicación tiene que ser de un modo adaptado al trabajo que se tiene que sacar adelante. Y ya vamos acabando porque ya te estamos aquí extrayendo todo, todo tu conocimiento, pero al pensar en cómo nos estamos, en cómo está evolucionando, ¿no? El mercado del trabajo, en cómo estamos evolucionando en las empresas, como sociedad, yo sé que habéis utilizado una imagen, que es la imagen del trabajo como se hace en Hollywood, ¿no? Pues cómo se hace para montar un proyecto específico en el cual tiene que salir y cómo ese trabajo, ¿no? Pues que quizás, por una parte, perdemos en seguridad, pero ganamos en flexibilidad, en adaptabilidad, en capacidad de aprendizaje. Bueno, ¿a qué os refirís con ese concepto del trabajo, cómo se trabaja en Hollywood y qué pros y qué contras le ves para cada uno de nosotros? Básicamente, esto es una analogía que hemos visto, ¿no? A través de la experiencia, ¿no? Nosotros digamos que al final, como organización, como BISG, lo que creemos es que debemos de generar una experiencia única, una experiencia que sea ideal para todos los perfiles que van o que van o que están o que son parte de una organización, ¿no? Entonces, en el pensamiento, ¿no? Dijimos, oye, la experiencia, cuando creas un proyecto, y esto lo llevamos mucho cuando se hacen los proyectos, ¿no? Que nos llevan y nos dicen, oye, quiero cambiar mi compañía, quiero transformarla, ¿no? A veces con y a veces sin espacio, pero la quiero transformar, ¿no? Con un nuevo espacio, ¿no? Y entonces ahí dijimos, oye, al crear esas experiencias, al crear todo esto, ¿quiénes llevan haciendo todo esto de una manera articulada, en muchísimo tiempo, que te llevan a soñar, que te llevan a todo eso? Y entonces dijimos, Hollywood, ¿no? Las películas, ¿no? Todos los cineastas lo que te crean es una experiencia, ¿no? Te llevan a un sitio, te hacen sentir cosas, te hacen ver cosas, y todo, sobre todo, es todo está alineado, ¿no? Entonces lo que dijimos, oye, todo el mundo conocemos las películas, todo el mundo conocemos Hollywood, todo el mundo, más o menos, nos sentimos, o sea, o conocemos qué hace cada quien, ¿no? Entonces dijimos, oye, es una muy buena analogía para explicar qué es un proyecto de transformación y qué necesita, y qué elementos, qué ingredientes necesita, con algo que todo mundo conoce, sabe y lo ha vivido en sus propias cámaras, ¿no? Y cada tanto, ¿no? Entonces, aquí lo que sí es, empezamos a decir, oye, en Hollywood, ¿no? Cuando vas a hacer una película, pues tienes la locación, ¿no? Que al final tienes que ver cómo es, si es la adecuada, el tamaño, y se pasa gente buscando locaciones por todas partes, ¿no? En este caso, es el espacio, ¿no? El espacio de un campus, quizá, vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer un campus, pues vamos a buscar esa locación, que sea lo mejor, ¿no? Lo mejor para ellos, lo mejor para que cumpla todas las características, ¿no? Perfecto, ya tenemos la locación, ¿no? Luego tenemos el trailer, ¿no? O sea, esto de, oye, cómo va a salir, y toda la comunicación que se hace, tal vez toda la imagen, de repente va a salir esta película, o cómo se lanza el boletín de prensa, pues esto está, esto también es cómo comunicas, ¿no? Cómo comunicas tú en tu organización, qué va a pasar, qué transformación va a haber, a través de qué canales, con qué cadencia lo haces, quiénes van a ser los que van a dar esa comunicación, comunicación, ¿no? Entonces, también al final, ya ves, en ese componente estamos haciendo como el equipo de inmuebles, ¿no? Podría ser el equipo de comunicación, ¿no? Luego al final, luego también tenemos, y nos podemos ir al tema del guión, ¿no? Este es un guión para hacer una película, ¿no? Y entonces esto es, el guión se hace, se redacta, se ve, ya sabemos que es una hoja por minuto, siempre, normalmente, entonces, pues bueno, todas las hojas que tenga, pues es el minuto, ¿no? Que tiene el guión, ¿no? Entonces, esto es una planificación, tú necesitas tener una planificación, cuándo lo vas a hacer, cómo, con quién, en qué momento, el dinero, todo esto, entonces, al final, también es otro elemento, pues, de los project managers que están gestionando todo un proyecto, ¿no? Y luego, y lo mucho, lo más importante en este sentido, es, nos vamos a las personas, ¿no? ¿Qué personas, no? Son las que están involucradas en todo un proyecto, así, ¿no? Y al final es, uno, los espectadores, ¿no? Al final, ¿no? Los que reciben ese, ese, esa experiencia, les hacen sentir todo esto, y, y al final, ¿no? Esto podría ser que lo ponemos como el cliente, ¿no? El cliente, al final es, tú tienes que crear toda esta experiencia, tanto para alguien externo, que es el espectador, pero luego también están los actores, y los actores son, son tus actores, ¿no? O sea, son tus personas, ¿no? Al final, ¿cómo? Tienes que sacar lo mejor de ellos, que se sientan a gusto haciendo una película, ¿no? Dicen que, ¿cuál es el mejor director, ¿no? Que normalmente cuando le preguntan los actores, ¿no? Pues, el que me hizo sentir a gusto, el que sacó lo mejor de mí, Todos los actores dicen eso, ¿no? Oye, ¿por qué este director es el mejor? Pues, ¿por qué dicen eso, ¿no? Entonces, al final, los actores vienen siendo las personas que tienes, ¿cómo, cómo los tratas? ¿Cómo tiene que estar todo coordinado para que actúen lo mejor, para que saquen lo mejor de sí, ¿no? Y luego viene el director, ¿no? Que esto es el manager, ¿no? Y es esa figura que te puede, un proyecto de transformación, el manager, te puede hacer un éxito el proyecto, o te lo puede bloquear por completo. Destrozar. Destrozar, ¿no? Entonces, ese director que saca lo mejor de los actores, ese director que tiene una película mucho más, o tiene una visión mucho más completa de la fotografía, de la locación, de todo eso, son los managers, ¿no? Son los managers los que al final gestionan una organización, ¿no? Que están al pendiente de todo, de las personas, de los recursos, de todo, ¿no? Y luego finalmente, y esto es, empieza a ver, para cerrar, digamos, esta analogía, empieza a ver un tema en, en nuevas figuras, ¿no? Ya empieza, pues ejemplo, ¿no? El Chief Happiness Officer, ¿no? Empieza a ver otras muchas figuras que empiezan a nacer de esto, ¿no? De estas nuevas culturas de trabajo, dinámicas, y de estas nuevas organizaciones. Y normalmente para esto, lo que sí necesitas es una figura, que nosotros la hemos acoñado, y que ya en ciertas organizaciones se empieza a ver, que es el Chief Experience Officer. ¿Y qué es? Esto es el director, el productor de la película, ¿no? Vale. El productor que entiende de todo, ¿no? Tiene en su cabeza, desde el guión, él fue el que compró, él fue el que apostó por el guión, él, el que fue a las locaciones con uno, el que, el que dice, este va a ser mi director, el que conoce a las personas, o sea, digamos, el productor es al final, es como el que tiene en la película todo global, cuánto cuesta, cuánto, cómo se va a distribuir, cuándo se va a ir, cuándo se está rodando, los actores, conocerlos, traerlos, atracciones, entonces al final, ese, ese, digamos, elemento, parte, perfil, dentro del C-suite, de las organizaciones, es muy importante para poder alinear, y conocer, y conectar todos estos elementos, ¿no? Esto es fantástico, porque cada uno ahora vamos a ser actores y actrices, ¿eh? exactamente, así es, así es, así es, así es, así es, y realmente, bueno, pues, creo que es una analogía muy, muy bonita, y a la vez que nos ayuda a entender muy bien estos procesos de transformación, pues, porque no se trata de tener unas oficinas maravillosas, ¿no? con una tecnología, sino que sea adecuada a aquello que queremos transmitir, aquella cultura que queremos crear, aquellos fines que queremos conseguir, aquella experiencia que queremos que hagan vivir, pero también necesitamos, como dices, ¿no? pues, esa operativa que nos ayude a poder transicionar desde donde estamos ahora, hasta donde realmente queremos llegar, necesitamos ese director de proyecto, ¿no? pues, que saque lo mejor de cada uno, y todos sabemos que la misma película dirigida por dos directores distintos, pues, probablemente sería como una película en blanco y negro y una película en tres dimensiones, ¿no? no tiene nada que ver, y Fernando, muchísimas gracias, porque hemos hablado de muchísimos temas interesantísimos, que van desde ese, un poco rí, desde ese, desde ese bar que tenéis en vuestra organización, pero que no es para llamar la atención, sino que es para generar la cultura y la mentalidad, pues, tanto en vuestros trabajadores, pero también en las personas que van a conoceros como potenciales clientes, como potenciales colaboradores, proveedores, etcétera, hemos hablado de ese, de ese liquid real estate, donde hacemos o podemos dirigirnos, ¿no?, hacia un modelo en el que el, los bienes inmobiliarios sean utilizados de un modo más sostenible, más ecológico, pero no solo para el medio ambiente, sino también para las personas, pues que podamos darle distintos usos a esos lugares de trabajo, y por lo tanto sacarlo mejor de esos activos que ya tenemos muchas veces incluso instalados en las empresas, en las ciudades, en las poblaciones, etcétera, hemos hablado de ese workcation, de ese work and vacation, que se fusionan y que ojalá, pues podamos sentirnos que gran parte de nuestro año estamos en esa etapa, en la que dices, bueno, pues puedo trabajar, pero a la vez estar en esas vacaciones, porque, porque estoy en un entorno adecuado, en un entorno saludable, en un entorno donde puedo también hacer un tipo de actividades, pues que, que me llevan, pues a, no sé, a fortalecer relaciones, pues con mi familia, con, con otras personas, o sea, que hemos hablado de muchos temas interesantísimos, en los que nos has llevado de la mano, como decías, que hay que llevar de la mano en los proyectos, pues a, a las personas que participan, pues hoy nos has llevado de la mano a entender muchas, muchas tendencias que ya están teniendo un impacto, y que ojalá sigan, sigan arraigando, pues porque harían de nuestras empresas, pues lugares mucho más adecuados para todos, para trabajar, y de la sociedad también un lugar, pues pienso que más feliz y más sostenible. Muchas gracias Fernando. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.